Con la revelación, con la ilusión, ahora que llega la Navidad. Bienvenidos al nacimiento de una estrella. Raúl Charlo. Fuerte el aplauso para él. Estas palmas arriba a todo el mundo. ¡Vámonos! Arriba estas palmas a todo el mundo. ¡Socueñamos! ¡Sí! Hola amigos, ¿cómo están? Pongan todos atención. Hoy se van a divertir. Disfruten mi nuevo show. Primero vais a aplaudir. Luego vamos a saltar. Ahora todo está a silbar. Y por último a gritar. Puedes cantar, bailar, reír, saltar, aplaudir. No te quedes sentado, la cosa es ser feliz. Hay que pasarlo bien, será espapilipático. Espapilipáticamente te lo vas a pasar. No importa cómo lo hagas, lo vas a disfrutar. Hagamos un desbibón, yo los quiero ver gozar sin parar. Puedes cantar, bailar, reír, saltar, aplaudir. No te quedes sentado, la cosa es ser feliz. Hay que pasarlo bien, será espapilipático. ¡Sí! Vengan todos mis amigos. ¡A los palmas! Abuelitos y papás. Con los niños y las niñas. Todos juntos sin parar. Primero vais a aplaudir. Luego vamos a saltar. Ahora todos a silbar. Espapilipáticamente te lo vas a pasar. No importa cómo lo hagas, lo vas a disfrutar. Hagamos un desbibón, yo los quiero ver gozar sin parar. Puedes cantar, bailar, reír, saltar, aplaudir. No te quedes sentado, la cosa es ser feliz. Hay que pasarlo bien, será espapilipático. Y a ver esas palmas arriba, es lo que voy a llamar. Puedes cantar, bailar, reír, saltar, aplaudir. No te quedes sentado, la cosa es ser feliz. Hay que pasarlo bien, será espapilipático. Puedes cantar, bailar, reír, saltar, aplaudir. No te quedes sentado, la cosa es ser feliz. Hay que pasarlo bien, será espapilipático. 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 Bueno, muchas gracias, nos vemos. Muy buenas noches. No te vayas, Raúl. Por favor, don Benito Ruiz, presentador del programa La Mochila de IMAX Televisión, hace entrega de este reconocimiento. Un aplauso. Un aplauso para estos chicos. Un fuerte. Muchas gracias. Claro. Otra cosa no, pero la gala Ritmo tiene. ¿El qué? Ritmo. Sí, 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 sí. Y además estas Navidades voy a estar aquí por la zona, vamos a estar en Malagón, en Alcaza de San Juan y también en Villarrubia de los Ojos. Así que si queréis ver un súper espectáculo infantil familiar, os espero a todos, claro. Muchísimas gracias, les despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta pronto.